Bien, en este vídeo vamos a hablar de algunas técnicas para comunicación en tiempo real, así se llama y la idea es que desde nuestra aplicación podamos enviarle un mensaje al navegador diciendo que actualice el progreso del análisis el problema es que HTTP es un protocolo cliente-servidor es decir que el cliente debe iniciar un mensaje y a partir de ese mensaje el servidor ya le puede contestar pero no es posible como que el servidor, la aplicación inicie una comunicación con el navegador y ese es un problema porque eso es precisamente lo que necesitamos hacer para ir actualizando el progreso una opción es ir refrescando manualmente el navegador como lo hicimos ahorita pero aquí vamos a ver algunas técnicas para no tener que hacer eso la primera es refrescar la página con esta etiqueta y esa etiqueta lo que hace es refrescar la página en este caso cada 5 segundos pero eso ya es una forma arcaica de hacerlo así que por ahora lo vamos a descartar la segunda opción ya es más común es el long HTTP pooling y la idea es utilizar AJAX y un intervalo de tiempo para irle preguntando al servidor como va el progreso de nuestra tarea y esa es la que vamos a implementar en este vídeo así que vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar a aquí a Sublime Text bueno pero antes de eso lo que podemos hacer es creemos un commit ahí punto git commit menos m configura sidekick y crea, o no, esto creo que lo tengo en inglés entonces configure side, configure sidekick and creates background job listo, ya tenemos ese commit para que podamos seguir trabajando y ahora lo que vamos a hacer es volver a Sublime Text voy a entrar a la página en donde se muestra ya el estado del análisis que es este y lo que vamos a hacer aquí es agregar un código JavaScript que nos va a permitir preguntarle al servidor cada cierto tiempo como va nuestro análisis y para eso va a crear una función que la va a llamar fetch y esa función va a ser un llamado ajax que, bueno, acá va la ruta a la que tenemos que hacer el llamado y cuando termine de hacer ese llamado entonces vamos a actualizar la página con la información que nos llegue del servidor y aquí para la ruta tenemos que, podemos hacerlo manualmente podríamos decirle como, slash file analysis, análisis creo que es y el id del análisis pero mejor vamos a utilizar erb para crear ese path dinámicamente file analysis path y le pasamos el file analysis de esta forma y aquí lo que vamos a hacer es actualizar la vista ya con jQuery y para eso tenemos que decirle a este elemento le vamos a poner una clase para poderlo ubicar desde jQuery porque este es el status que tiene el file analysis y lo vamos a tener que cambiar dinámicamente y acá tenemos el analyzed rows yo generalmente siempre las clases y los id los pongo con guión y no con underscore y aquí lo que vamos a hacer es con jQuery .status ya con esta información que nos llega al servidor vamos a cambiar el contenido de ese elemento y le vamos a y vamos a poner y vamos a cambiarlo por no que no esto acá va directamente en data.status y también podemos cambiar el número de registros analizados y para eso .analyzed rows .html y data.analyzed rows de esta forma por último tenemos que llamar esa función en un intervalo de tiempo y para eso utilizamos el método setInterval que ya trae javascript y le decimos que nos llame el método fetch cada tres mil milisegundos o sea cada tres segundos guardemos y eso es en la parte del cliente ahora para que esto nos devuelva el json en formato json del file analysis tenemos que hacer un cambio en el controlador y es que en este momento solo nos devuelve la información en html tenemos que decirle que también nos responda en el formato json y para eso lo que hacemos es lo siguiente por defecto que responda en format html pero que también responda format json y ahí sería que haga un render de json del file analysis de esta forma y como funciona esto es que si iniciamos el servidor rail server si le ponemos a ver aquí si me quedo bien format perfecto y si si llamamos esta ruta file analysis slash 51 en este caso que fue el último que creamos él nos devuelve la representación en html pero si le ponemos .json ahí nos devuelve la representación del objeto en formato json listo y eso es lo que vamos a hacer cuando y eso es lo que va a recibir cuando haga este llamado probémoslo así que entremos aquí a este file a analizar un nuevo archivo y seleccionamos el archivo y le vamos a dar analyze ahora fíjate que él ya nos pasó directamente a esta página y él comienza cada tres segundos a enviar una petición acá estamos en esta pestaña de network del developer tools y cada tres segundos él va a empezar a preguntarle al servidor cómo va y fíjate que ya nos está actualizando dinámicamente este número de registros analizados ahí ya van 4 5 ahora ahí ya van 5 y ahí termino entonces ya filas analizadas 6 status finished el problema es que él sigue haciendo cada tres segundos la petición una mejora sería decirle que si ya terminó si ya el estado es finished ya deje de hacer ese interval pero no lo vamos a hacer ahorita por tiempo eso a eso se le llama long http pooling y es todavía se utiliza bastante pero ahora digamos que lo que más se utiliza lo que está más de moda son los web sockets y en eso nos vamos a concentrar en el siguiente video así que avancemos vamos a ver